Música Meten nuevamente en zona de Sudamericana Y eso era lo más importante para nosotros Sabíamos que solamente dependemos de nosotros para lograr el objetivo Y bueno, estamos dando hasta lo que no tenemos por ese enciado sueño Gracias a Dios se me dio la posibilidad de poder anotar nuevamente, de ayudar al equipo Y estoy muy feliz por eso, pero más feliz porque tenemos el objetivo cada vez más cerca Que es clasificar a un torneo internacional Ahora nos da, este resultado nos da la tranquilidad de poder trabajar dos semanas Ya miras a lo que viene con mucha más calma Pero sabiendo también que va a ser mucho más complicado Pero que el equipo se va a seguir entregando al máximo Importantísimo el penal que se tapa el Pato Álvarez Sí, claro, de hecho hubieran cambiado las cosas, ¿no? Se nos hubieran puesto las cosas un poco más difíciles Pero de eso se trata Cada uno desde su posición trata de aportar por ahí lo que más puede En este caso, de repente por ahí sabíamos a dónde podía patear El Pato confió en lo que le dijimos y ya estén los resultados, ¿no? ¿Qué es lo más importante para que Bois esté en este momento Y a punto de volver a un torneo internacional después de 20 años, Yoao? La unión de todos Dirigencia, jugadores, hinchada, de todos De todos Porque en las situaciones más jodidas hemos estado juntos todos Y ahora con mucha más razón tenemos que estar más unidos Porque el objetivo es nosotros, clasificar un torneo internacional Gracias Gracias a ti Muy amable, ha llevado Villa Marín, el goleador del Bois